Música 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 Soy Mike Craig y esto es una carrera de autobuses Música 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 Pelea por jugar conmigo Y más desde que tengo Rune La aplicación que os voy a enseñar que es una sorpresa y que os va a encantar Rune es una aplicación súper sencilla Con una función Es solo una pero es que lo hace demasiado bien Y es que te pone en contacto Con otras personas que juegan los mismos juegos que tú Al mismo nivel y en tu idioma Pues como funciona Muy fácil, tú la descargas, gratis Te creas la cuenta, esta es la mía por cierto Por si queréis agregarme Y nada, después de eso la aplicación te va a pedir que le digas Pues que juegos juegas, yo por ejemplo tengo en la lista A Free Fire, a Minecraft y a Roblox Pero bueno, basta de palabras, vamos a poneros una demostración Hola Dani ¿Qué tal estás? Sí, soy Mike, bueno, Mike Crack ¿Te parece si Abro un mundo y das un mensaje Para la gente que está viendo un vídeo que estoy grabando? ¿Qué? Vale, pues aquí estamos con Dani De México, hola Dani, ¿qué tal estás? Hola ¿Quieres mandarle un mensaje a toda la gente Que está viendo el vídeo? ¡Suscríbete y nos regalaremos un diametito! Un diametito para cada uno que den like y suscriba, venga Pues Ale, muchas gracias Dani, es un crack Pues ya veis lo rápido y fácil que es conocer a gente A través de esta aplicación para poder jugar cualquier juego Os dejo el link de descarga en la descripción De verdad probarlo porque creo que es una oportunidad muy buena Para divertirse y conocer a gente nueva Y nada chicos, seguimos con el vídeo ¡JUJU! Tú, pero que eso no está bien Esparta, tienes que haber... ¡Bien chocado, grandes, titánicos! Tú, a ver, no, no, hay que... Rato, 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 rato No toques Deje de empujarse, deje de empujarse No toques los cuartos traseros, a ver Tenemos que hacer tiempo para alcanzar a Esparta Que no, que sea sucia Que no podéis Vale, fuera Eso es porque no me he atropellado, sucio ¡Aaah! ¡Hombre! ¡Aaah! Vale, vale, vale Se ha caído solo, se ha caído solo No hay problema ¡Los con los estamos dejados! ¡Hombre, Esparta! ¿Quién se ríe ahora, eh? ¿Quién se ríe ahora, perra? ¡Aaah! ¡Mi c... No te luego no te ríes ahora ¡Me estoy riendo, perra! ¡Me vas a reír y me quedó al cuarto! ¡Nos alcanzaré porque se van chocando! ¡Buena, chicos! Nosotros somos la patrulla... ...colegial, somos los encargados de llevaros hoy al colegio ¡Oh, Dios! Y la gente tiene que decidir... La gente tiene que decidir en qué autobús quiere ir al colegio hoy, ¿vale? En este, yo no iría en ese El mío, el de Raptor es muy bueno, ¿eh? El de Raptor no lo recomiendo ¡Raptor, déjame pasar! Tú, que me está haciendo la barrera, el cerdo ¡Pero déjame ir! ¡Eh, está, vale! ¡Fratis, joder, fratis! ¡Déjame pasar! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Ponte, ponte! ¡Haz para estas paletas en este secundario! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh, para, para! ¡A ver, yo estoy yendo hacia izquierda y tú hacia la derecha! ¡Nos estamos empujando, imbécil! ¡A ver, vamos a ir hacia lo contrario, ¿eh? ¡Hacia lo contrario! ¡Vale! ¡Pero, pero, pero para adelante! ¡Ajércate, acércate! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chicos responsables aquí adentro, y no voy a permitir que falte la clase! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Eres un simio, tienes que decir Ni siquiera te graduaste de la escuela imbécil Habla como simio Ya estamos, ya estamos, eres otro imbécil Porque se nos va Frank, porque se nos va Frank Que si no que, que si no que, que me vas a echar a ti Que si no te sacaba de la pista Soy yo el que te va a echar a ti Ah si, quieres morir Aquí por el lado izquierdo vemos a un grupo de buses subnormales No, no te vas a morir Cuidado, accidente, accidente ¡Ayuda! Llevo a mis chicos al colegio, los llevo Espera, espera Operación de rescate Se nos queda atrás el autobús número 3 ¡Ayuda! Operación de rescate Ahí está, ¿ya? En la parte posterior trasera chicos Vemos a un par de grupos de motociclistas Tú, tú, eso es muy sucio Que te ha ayudado, Esparta Que te ha ayudado, no puedes ser tan desgraciado Espero disfrutar de todos sus viajes A ver otro ¡Me cago en todos vosotros! Yo no estoy suave bro Conmigo tienes que ser duro Conmigo tienes que ser gentil Oye Raptor, a ver si te enteras de que esto no es un tour turístico Que estás aquí dando la guía Yo estoy llevando a mis alumnos a cada uno a su colegio Eso estoy haciendo, este es el colegio Raptor Yo lo llevo al colegio de la vida Para la calle Los del colegio Raptor aprueban todos Porque los alumnos son más inteligentes que el profesor Me estás metiendo con inteligencia Si No lo he entendido pero me ofende Por eso, por eso Oye pero calmaos Torejo calmaos, calmaos Que juntos podemos ir más lejos Oye aquí hay vivo ¿Aquí hay que pillar el salto o no hay que pillar el salto? No ha servido para mucho Hombre de espalda que tal Me ha tirado el hombre ese de ahí Me alcanza el autobús de los sueños Pero es el que va al autológico Hostia, ¿Vuestro autobús a donde lleva? El mío, el mío va a la Academia de Mycrack Vete ahora a la Academia de Mycrack Y ahora un 777% En la creación de mapas Mods y conducción de autobús extrema En la Academia de Mycrack Tremenda broma No me lo esperabas a probar El campamento No, es parte que si me echa Que se caen los del campamento Claro que nos vas a poder revistar Es que quiere ir del campamento ¿Qué hace ese? El simio Espera, espera que se cae Se cae Adiós al simio Espera Déjame, déjame Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo ¿Ves? Puedo solito No, no, no Esto no puede quedar así 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 No puede quedar así Venga, le Pero que no se que están te van a tirar al final Que es que... No se que hace Tú, 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 que me tiran ¿Qué les hace este pequeño autobús? ¡Cállate simio! Adiós Por el tío, por la de antes Por la de antes Nosos son escuelas privadas todas No somos escuelas públicas ¿Te estás metiendo con la educación pública? Mi autobús público, bro Que te ayuda Yo, yo sabes que iba Yo iba al instituto En, en, en un autobús Vale Que era en plan Muy grande y tal Y yo para hacerme el rico, sabes Hacerme el deseado Decía Ah, pues yo voy a clase En, en un Mercedes verde de 7 metros Con chofer privado ¿Y quién te preguntó? Mike, sabes que hacía yo para aparecer privado con mis amigos Sí, a ver que hacía Decía, decía, decía que iba a lomos de un caballo alado que parecía un fénix ¿Sabes quién era? Tu madre Era tu madre, bro No puedes decir mi madre Esparta 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 Nosotras no servimos para esto No podemos inventar un bache, Esparta No podemos inventarnos un bache Espera, puede, puede, hay salido Para conservar a un par de buses muy imbéciles ¡Ayuda! Esparta Esparta ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Claro, Mikey! Lo tiene, bro Sí Ahí, ahí ¡Aaah! ¡Gracias, Esparta! ¡Qué pedo! Lo tengo, lo tengo Las cranes, 90 grados Ahí en medio Los Mikefans van a poder ir al Kinder esta noche ¡Ay! ¡Ay! No, no, lo tengo Me he vuelto, me he vuelto Por favor, uno No, Esparta no ¡Así no! ¡Esparta! A un grupo de buses ¡Que dejes de hacer la maldita mía, Rector! ¿Qué haces, Esparta? Mira, mira, mira ¡Ayuda! ¡Adiós! Ay, no fastidies ¡No, tío! ¡Yo creía que ya lo había pasado Y ahora me quedo aquí! Vamos empujando Uno Y dos ¡Ay, ay, ay! Lo tengo, lo tengo Sobre dos ruedas ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Y se escapa a Raptor! ¡Quítatele ahí o nadie va a poder pasar! ¡Yo voy a detener a Raptor! ¡Yo voy a detener a Raptor! ¡Yo voy a detener a Raptor! ¡Deja vu! ¡Moro, por eso! ¡Si volvareis! ¡Raptor! ¡Te cago en tú! ¡Raptor! ¡No! Oye, sabéis que son dos vueltas, ¿verdad? O sea, vamos a estar aquí ¡No! ¡Los Mikefans están perdiéndose clases! ¡Esto no puede ser! ¡Va a llegar tarde! ¡Hoy un día libre, mis manas! ¿Pero esto cuál es el truco? ¿Ir lento o rápido? ¡Necesito una ayuda! ¡No sé! ¡Me llame, llame! ¡Ahí! ¡Ahí dame un poco más! ¡Ahí! ¡Ahí un poquito más! ¡No sirve bro! ¡Te dejo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Mirkeyiras! ¡Todo hasta la izquierda! ¡Eh! ¡A la derecha! ¡Eh! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡ vulnerable! ¡No está la izquierda imbéciles! ¡Noooo! ¡Para una vez qué pasa o no, por favor, esparta! ¡EspartJos! ¡Esparta no! ¡No! ¡Espartaaa! ¡Vamooooulp! ¡Let's goooooú! ¡No saben lo que me ha costado de entrenverse a estos Mikefans, son como perros! ¡Solo saben sentarse y dar la pata! ¡Pero hay falta! ¡No! Esparta ¡Vamonos, vamonos! ¡Reaparecemos! ¡Vamonos! ¡Ah! ¡Que reaparece adelante! ¡Desratiado! ¡Vamonos, vamonos! ¡Eso está! ¡Eso está muy feo! ¡Eso está muy feo! ¡Eso está muy feo! ¡Está más feo! ¡Está más feo que tu cara, Esparta! ¡Más feo que tu micefans! ¡Vamonos, vámonos! ¡Suerte! ¡Hay un reptil inutil y anda por ti! ¡Ellamu! ¡Eres ónimo sé! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Búscate una vida! A ver, que nadie quiera ir a tu academia no tiene que significar que tienes que ¡Ajajajaja! ¡Campren mi transporte! ¡Mi mejora cae bien la mía, hijo mío! ¡Tu autobús va vacío, pringao! Es que por eso mismo no tenemos problemas de bullying ni nada por decirlo que no hay alumnos ¡Pues eso! ¡Dejaboo! ¡Dejaboo! ¡No! ¡Me quiere chocar el otro! ¡Te estoy pillando el rebufo, Raptor! ¡Te pillo el rebufo! ¡Qué miedo la que viene ahí atrás! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí te voy! ¡SAN PERO! ¡DURO! 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 ¿Qué pedo? ¡Se me escapa! ¡No salte eso! ¡No salte eso! ¡Pero qué haces? ¡Hasta la próxima! ¡Y el Mike se pone en cabeza! ¡Porque todos los demás transportes se han chocado! ¡Pero que no se puede! ¡Qué pedo! ¡Eso no se salta! ¡Eso no se puede saltar! ¡Pues yo lo he saltado y empujando a Raptor, eh! ¡No vale! ¡Su auto tiene suspensión nitroeléctrica! ¡Hombre! ¡Es que no sabes! ¡No sabes! ¡En mi academia nos gastamos unos presupuestos en autobuses! ¡El transporte es lo más importante! ¡Bueno! ¡Soy el único que no puedo pasar eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que gastarte unos presupuestos también en alumnos, eh! ¡Y en profesores! ¡Bueno, chicos! Yo, yo os espero aquí, ¿vale? ¡Mi kefans derecha! ¡Mi kefans izquierda! ¡Mi kefans derecha! ¡No tengo una nueva técnica! ¡Mi kefans alante! ¡Mi kefans atrás! ¡Mi kefans alante! ¡Mi kefans atrás! ¡Eh, funciona! ¡Eh, funciona! ¡El balancín! ¡Funciona! ¡Eso! ¡Con lo que me ha costado! ¡Otra vez! ¡Te ha ayudado! ¡Pero me has vuelto a atascar! ¡Tranquilo! ¡Va al sistema de emergencias! ¡No quiero! ¿Dónde estáis? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Colaboremos juntos! Prefiero, prefiero quedar segundo, arriesgarme a quedar último ¡Colaboremos, Nacor! ¡Colaboremos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero gira, imbécil! ¡Aquí viene la unidad de choque! 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 ¡Hola, Miquel! ¡No puede ser! ¡Que viene! ¡Me comentan! ¡Que viene la segunda ronda! ¡No! ¡Está en el autobús! ¡Pero, espera, espera! ¡No! ¡Quería atropellarles! ¡Pero, amigo, por tu cuerpo, imbécil! ¡Hasta la próxima! ¡Gochistudo! ¡El equipo de bomberos! ¡Pues te acuerdas que decía que quería... ...prefería quedar segunda, arriesgarme a quedar cuarto! ¡Pues no voy a quedar cuarto! ¡Adiós! ¡Que rata! ¡La traición! ¡Y lo tiro! ¡No! ¡Se ha deshacido de mí! ¡Me desecho, me desecho! ¡Los Miquefans saben hablar correctamente! ¡Porque están aprendiendo del maestro perruno! ¡A mí el maestro perruno me dijo que me salga el... ¡Cállate, desecho! ¡Scoria! ¡Es verdad! El maestro perruno dijo que saliese de la uni... ¿Qué? ¡Así es! ¡Tremendo maestro! A ver, a veces doy buenos consejos... ...y a veces no tanto, ¿vale? ¡Tremendo maestro! ¡Otro que se va! ¡Ay, que no sabe girar! ¡Vámonooo! Bueno, Mike, esto está entre tú y yo... No, no, no... Está entre yo y yo... Y solo te recuerdo que yo nunca pierdo... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Nunca pierdo, porque cuando pierdo gano... Y cuando gano, gano... Pero, pero si tú también has dejado los estudios... ¿A dónde crees que te va a llevar esa... ¿Y qué? ¡Pero yo nunca pierdo! ¡Ay, ay, ay! Dejé los estudios para dedicarme a la conducción automovilística... Sí, claro, justo, justo... Para conducir autobuses, justamente, ¿no? ¡Exacto! Bueno, lo veremos... ¿En qué pésimo negocio te has metido, Esparta, hijo mío? ¡Tu autobús va vacío como tu cerebro, Esparta! ¡Y como tu madre! ¡Aí te voy! Y no como la tuya... ¡Llamas la ballena! ¿Por qué ballena? ¿De qué? No lo voy a decir... ¡Hola! ¿Qué? ¡Pues tú te metiste con mi autobús primero! Los autobuses... Bueno, no es mi culpa que tu autobús sea feo... Los autobuses son como la familia, ¿vale? Pidas el salto... A ver, te he comprado un autobús más bonito... No voy sin salto, me la juego... ¡Que ya te llego! ¡Ya te llego! ¡Pero si es el mismo! ¡Acércate! ¡Te voy a usar como freno! ¡Te voy a usar como freno! ¡Te metes con mi madre! ¡No, no te quiero usar como freno! ¡No me meto con tu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Quién se dedica a la conducción automovilística? ¿Qué? Me autobús que le faltan caballos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llevo perros, no caballos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¿Le llamas a tus alumnos caballos? ¡No! ¡Tú llevas burros en vez de caballos en el motor! ¡Así que cállate! ¡Te quieres girar! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Mira! ¡Por el interior! ¡Por el interior! ¡Te recorto por el interior! ¡Pero no te cierres! ¡No, papu! ¡Me cierro a todo! ¿Eh? ¡Ay, crack! ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué haces de cerrarse? ¡Abrirse! ¡Pero es que no se abre! ¡Que está aquí como una rata guardando espacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Y si me tiras de rata te echo fuera! ¡No! ¡Toma ya! ¡No! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Casi se sale! ¡Te he sacado una rueda, eh! ¡De la carrera! ¡Me recupero, me recupero, me recupero! ¡No! 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 ¡Ya tenía! ¡Ya estaba saboreando la victoria! ¡Estamos justo al final, ¿no? ¡Aprende a saborear la derrota! ¡Bueno! ¡Hombre, Mike! ¡Hasta que te veo! ¡Orgulloso de no ser Frank! ¡De no ser cuarto! ¡Ah! ¡Seguro! ¡Ven aquí! ¡Rata! ¡Pero por qué todos corren más que yo! ¡El calzo! ¡Rata! ¡Orgulloso de no ser el cuarto! ¡Verdad! ¡Que voy full gas, eh! ¡Que voy full gas, eh! ¡Orgulloso de no ser full gas! ¡Maldito! ¡Cuarto! ¡No! ¡Has quedado un poquito de más, Frank, eh! ¡Aquí no pasas, aquí no pasas! ¡Fran! 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 ¡Vamos a quedar últimas por tu codicia! ¡No voy a quedar! ¡No voy a quedar en cuarto! ¡Yo tampoco voy a quedar cuarto! ¡El cuarto va a ser espartado! ¡Ya verás! ¡Fía, confía! ¡Colaboremos, colaboremos, colaboremos! ¡Me estás hablando a un ganador! ¿De verdad te crees que voy a quedar cuarto? ¡Pero si va a estar segundo que te estoy viendo ahí delante! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Hasta luego, fringados! ¡No puede ser! ¡Otra vez se ha quedado mal atrapado! ¡Se ha quedado mal atrapado! ¡Me ayuda! ¡A ver! ¡Asistencia en carreteras! ¡Asistencia en carreteras, por favor! ¡Ya! ¡El sándwich, el sándwich, bro! ¡El sándwich! ¡El sándwich! ¡El sándwich! ¿Alguien ha pedido un sándwich de pollo? ¡Tíramelo! ¡Aaah! ¡El sándwich, bro! ¡Tú! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que me motiváis de mal! ¡Voy llevarte, me llevarte! ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué te has pasado? Ahí te has pasado, Fran. Ahí te has pasado, eh. Ahí te has pasado, eh. Ahí te has pasado. ¡Yo estoy volcado! ¡No! ¡Aproveches carta! ¡Aprovecha esta tip! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Me cansé de ser buena onda. Ahora soy el profe malo. Bro, bro, bro. No sé decir así, no sé decir así. Necesito asistencia técnica, bro. Mike, Mike. ¡Uh! ¡Que te empujas sin querer! Tienes una suerte que ni te la crees. Ni te empujas a posta, cabrón. ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te mueras! ¡Atascao! ¡Estancado como tu canal! ¡No! ¡Eh! ¡Se viene arriba, se viene arriba! ¡Hombre! ¡Se emociona, se emociona! ¡Me voy a enseñar! ¡Yo los llevo! ¡Yo llevo a mis niños a Marte! ¡Ama Marte! ¡Bien arriba! ¡No! ¡Ama Marte! ¡Ama Marte! ¿Dónde está Fran? Ah, vale, Fran sigue ahí. Fran está bien. Fran es bien. Adiós, Fran. No, bro, bro. La traición. Bueno, orgulloso de no ser cuarto. ¡Soy el primero! ¡Santo imposible! ¡Santo imposible! No, si ese salto me lo ha hecho yo la primera. Antes. ¿Qué dices? Yo también. Los otros imbéciles que no lo han hecho tiempo. Ya, ya. Los otros están caros. De los errores se aprende. Por eso tu madre no tiene más hijos. ¡Vamos! ¡Lo veremos! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Adiós pringados! ¡Adiós! ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¡A ver, a ver! ¡Segundo intento! ¡Segundo intento! No, no lo veo yo esto, eh. Me da a mí que no lo vas a conseguir. No, no. Si, ni sube, ni sube. Si quieres te cuento la técnica. ¡Ven, crack! Tienes que caer por aquí abajo la vuelta que si no no se puede. ¡Toda la vuelta otra vez! ¡Aja! ¡Hasta la próxima! ¡Pero queda una carrera dos vueltas, no tres! ¡A tres vueltas! ¡Hasta la próxima! ¡Me caguen! El transporte me quita, me quita la velocidad cuando voy subiendo. ¡Y otra vez de último! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Pero si, si me dice que soy primero! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eres el primero a perder! ¡Eres el primero! ¡El primero al final! ¿Soy el que está más cerca del salto? ¡Jajaja! A ver, que esta vez, esta vez me metas que había aprendido a pasar los baches esos de la muerte de antes, eh. ¡Tienes un serio problema aquí! ¡Si! ¡Me da a mí que estés como tu enemigo! ¡Pero si me dice que voy a ese tío contrario! ¡Me estáis estafando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jajaja! Tranquilo Mike, ahora vas primero, créeme. ¡Y ahora voy segundo! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡Dale, esparta lo he mandado a repetir todo! ¡No puede ser! ¡Ah, ah, ah! ¡Que esparta tiene que repetir todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Eso me gusta, eso me gusta! ¡Qué asco de Raptor! ¡Te voy a bloquear de mi vida! ¡Bloqueale, bloqueale! ¡Venga, Mikefans! ¡No, Mike! ¡Otra vez te has quedado, otra acá! ¡Otra vez! ¡Venga, Mikefans! ¡No! ¡Porque se mueven izquierda, derecha, izquierda! ¡Se han quedado! ¡Por favor, Raptor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se que! ¡Se que! ¡Se que te pido muchos favores! ¡Se que a lo largo de nuestra vida! ¡Nuestra mitad ha sido muy! ¡Ha tenido muchos baches! ¡Como este pedo! ¡Por favor! ¡Si eliminas este bache! ¡Raptor! ¡Por favor! ¡Mira como llora! ¡F! ¡F! ¡Que pedo! ¡Que viene el! ¡Ostras! ¡Empotro! ¡Empotrame! 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 ¡No quiero hacer eso! ¡Ya está! ¡Bro! ¡El truco! ¡El truco! ¡El truco! ¡El truco es ir despacio! ¡Que si vais despacio! ¡Si vais despacio! ¡No te atoras! ¡Lo dice el que estaba atorado! ¿Sabes? Pero seas despacio o no... ¡Estoy! 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 ¡Abranos! ¡Hasta la próxima! ¡Rato de estar al principio! ¡Ya veis! ¡Pero no te tenías que tirar! ¡No decías que eso no se podía hacer! ¿Cómo te hace sentir eso? ¡A ver si me os ha engañado! ¿Te imaginas? ¿Que nos ha mentido? Sí, sí, sí. Se estaba intentando pasar, eh. Tranquilo, no puede. Ya lo intenté yo. ¡Venga, va, va, va! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Si esparta no puede, no puede. Si esparta no puede, es imposible. Exacto. Pero tienes un problema porque Raptor creo que te intenta obstaculitar. ¡Raptor ni te atrevas! ¡Raptor ni te atrevas! ¡Párate ahí, Raptor! ¡Párate ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Raptor! ¡Hasta la próxima! ¿Seguro que esto sirve de algo? ¡No! Yo creo que voy igual, eh. ¡Que no! Que sí que sirve. ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Que inótil! A ver, relax, relax, relax. Era una carrera de cuatro vueltas. ¡Aaah! ¡No! Yo ya voy como por las extras todas las veces que me ha tirado Raptor. Espera, espera, Fran, Fran, para, 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 para. Esto, esto tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo como hermanos, como amigos. A ver, pon, poneros todos, aparcar al lado de mí. Aparcaros todos al lado de mí. Vamos a ir en línea, en línea, ¿vale? A ver. Ponte a mi pal. Ahí, ahí, ahí. Me quedo. Aquí me quedo. ¡La carrera empieza ahora! ¡La carrera empieza ahora! ¡No, imbécil! ¡Pipi! ¡Que me queda que atascao! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Una ayudita! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Empiezo la carrera! ¡Te ayudo, Mike! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Por favor! ¡Es tonto! Yo quería hacer algo épico, ¿sabes? ¡Y todos juntos! ¡Empiezo la carrera! ¡Y así me lo pagas! ¡No! ¡Mira! ¡Eso es lo que se llama! ¡Se llama! ¡Karma! ¡Para! 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 ¡Por favor, Rector! ¡Confí en ti! ¡Yo confío en ti! ¡No! ¡¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡No! Otobuses anónimos! Y al final nunca terminamos la carrera. Así que... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!